es el mismo chavales esto ya es un cacho de 79 rating es un cacho medio nos vamos a encontrar otra vez lo que pensáis vale arena 14 ojo o vida que está cuando madrid clásico arena 14 vale recompensa sin más vale y nuevamente jugamos con el mazo que tanto nos está dando que tanto sufrimiento nos está dando que es el de sabueso chavales sabueso que al parecer todo el mundo está jugando los beat hoy y nada o los pocos que están jugando pues les emparejan contra mí así que pues nada chavales queréis jugar los beat darle ahora mismo al botón que os van para dejar contra mí no hay otro porque lo que estamos viviendo vale sí sí me va a tocar contra lo que pero no una vez me va a tocar tres veces contra lo que y las estrellas voy a perder las tres pero vamos o sea voy a ir ya preparado para lo mentalizado me va a tocar lo que quiero que me toque lo que ya está esa es la mentalidad que hay que tener vale bueno gran inicio dos hechizos una choza y un megalvir rojo no podía haber activado la torre de rey porque no lo he hecho pues bueno no lo sé muy bien vale el tema de su ibidragón ya estamos viendo que es un problema vale el rival parece que le sabe aclaro ya monta carnera monta carnera contra el globo cómo va a pasar mi globo a ver infernal también puede ser que me lleves o no bueno 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 chavales bueno bueno yo creo que lo más inteligente hubiese sido intercambiar torre este matcha lo juego varias veces en guerra y siempre me han dicho que este matcha lo tengo yo ganado pero yo no lo tengo tan claro sinceramente porque con el mago eléctrico bueno en este caso no tiene el arquero mágico pero sí que tiene el baby dragon o sea yo no sé cómo y monta carnera yo no sé cómo cojones pasa mi globo y tampoco tengo demasiadas cartas para parar al a su peca sobre todo porque me mete un príncipe y hasta sabes detrás con lo cual pues no sé muy bien qué voy a hacer porque no me mete el peca detrás eso es y yo aquí qué coño chavales o sea porque me van a meter el príncipe oscuro y cómo paro yo el príncipe oscuro o sea es que no puedo uy vaya mis click que he metido aquí eh vale ahora vamos por aquí vamos a meter un mega pirro por aquí también vale vamos a meter aquí una descarga y el peca que siempre golpea al peca tío increíble vale es que no sé no sé cómo pasa qué cojones hago yo contra ese baby dragon chavales o sea qué cojones hago yo tío no tengo mineros que me vayan a torre o sea cómo mato yo a esos babies tío vale es nada chavales o sea estoy esperando aquí para meterle al mago eléctrico es que nada es que nada chavales o sea es que nada chavales o sea hay por dios tío por dios monta carnera con mago eléctrico una cosa que vamos va a estar con una descarga monta puerco no me desagrada viendo lo que he visto de a ver 2 con 6 chavales vale no 2 con 6 empezamos ya con esa búsqueda atrás no me he puesto una princesa en el puente porque vamos vale ese recolector yo creo que lo voy a dejar sinceramente porque es que no puedo hacer otra cosa vale ok la triple aquí vale cuidado que la triple no la puede liar pero bueno si somos rápidos no pasa nada sobre todo se ha gastado aquí 7 elixir que ha salido muy muy caro vale no voy a defender esto vale ok se vuelve a gastar vale a ver vamos a aguantar aquí estoy pegando su monta no se porque no lo tira tío vale vale hostia me he equivocado tío bueno da igual vale vale a ver viendo que no tiene estructura solamente recolector vamos a presionar aquí un poquito tranquilo tiene que llegar un momento en que empiece a tirar el tema de la triple con lo cual yo tengo que tener bastante elixir preparado vale no problem ok aquí una descarga rapidiña y la bola de fuego vale aquí aguantamos vale el rival yo creo que se ha rayado menos mal porque osea no la podía remontar perfectamente lo que pasa es que la jugaba muy mal vale osea yo antes de de meterme todo el tema en este directo yo jugaba un triple mosquedera cuando estaba en el meta triple mosquedera con monta y y con que mas con pandilla también era me voy a tirar entonces bueno a ver a ver ok ganamos hostia 1-1 en arena 14 hostia se me jode se me complica a ver se me complica vale horno que tengo aquí para el horno pues no se chavales voy a estarme la lapida pues que tampoco tengo nada ahí para atacar el horno justo metí a lanzalardos tío vale vamos a ir ciclando aquí un poquillo osea cohete a la torre chavales osea hola que cojones eso si lanzalardos para para el tema de defender eh ojito con el lanzalardos que me causa bastantes problemas vale se ha gastado el cohete hostia no me digas que lleva un ciclado rápido tío de cohete bueno el fuego aquí una lástima que no llevo el minero vale se tiene que gastar el cohete defensivo si no bueno es que lo voy a reventar osea por mucho que me tienes lanzalardos bueno no cae la torre pero por mucho vale cuidado que está el 12 simplemente con una descarga y que pego una vez ya está eh podría ciclar hechizos y es lo que voy a hacer osea no tengo ningún problema vale eso es lápida aquí rápida vale ese lanzalardos es que me da muchísimos problemas tío vale tenemos bola de fuego ya preparada lo que quiero es su lanzalardos vale voy a ciclar bola de fuego y ya está estoy esperando su lanzalardos no sé por qué cojones no me lo tira ok es que sabes osea se te veía como una cana de tirarme un lanzalardos con espejo que vamos vale mi torre de la derecha yo la doy prácticamente por perdida ya porque con el tema de los hornos coetes y tal osea muy bien es lo que vas a hacer es tu jugada sabes pues perfecto ok no te pienses que te voy a dejar que me hagas esto así tan fácilmente ok aquí me voy a subirlo vale si me quieres tirar otro cohete pues tíramelo pero bueno pero bueno osea yo ya te empiezo a meter aquí todo el tema de los dragones si tu te quieres guardar el cohete te lo guardas sabes don worry ahora te lo gastas en defensa porque en ataque no te voy a dejar el lanzalardos muy bien está tanqueando mi otros a hueso y ahora pues, no se si me quieres tirar cohete tíramelo de todos los cohetes del mundo osea es que no te voy a dejar que me hagas una torre osea, ya está, perfecto no se chavales, osea cosas raras estamos viendo hoy vale bueno, se nos pone un poquito de cara, no? a ver última partida de esta arena a ver Hostia, comienzo para empezar con sabueso, eh Que no hay que brillar Vale Ok, parece que puede tener el mismo mazo que nosotros Vale, aquí con la bola de fuego Vale, no es el mismo Tiene flechas Lo cual a mi me viene bastante, bastante mal, eh Por el tema de mi sabueso A ver, ha empezado con una jugada bastante mala De meterme un globo al puente, pero bueno Voy a aguantar un poco Y ya directamente le empiezo con el sabueso Y ya está Ok No, ese minero podemos comer el daño No importa Somos jugadores de sabueso, si no lo vemos no existe Vale, lo que me importa más Vale Es si va a tener una estructura 3, 2, 4 Ok, vamos a resetear aquí Vale, mucho daño, pero cuál es el problema Su contrapuff, chavales Vale Y sobre todo Vale, que me tiene el minero aquí Va a intentar hacerme la de... No está pegando mi torre al infernal Tío, esto es un problema, eh Vale, llevas a hueso, eh, él también Vale, ok, aquí vamos a gastar una bola de fuego A ver, voy a gastarme la lápida también Porque no quiero que golpee Y así pues nada A ver, cuidadín, cuidadín Que me puede presionar con unos bárbaros al puente Vale Vale, entonces nada Empezamos desde atrás Ok Dragons esqueleto La torre mía va a caer La cuestión es si me viene a hacer las 3 o no Ok, eso es Vale, ok Empezamos con Megasbirro aquí Vamos a meter aquí una bola de fuego Eh, bueno O sea Que este infernal esté dando a torre No me parece nada bien Vale, vamos a intentar aquí defender Al máximo Vale Ok Este minero ha sido bastante malo ¿Cuánto quita? 207 Y esto 58 Vale Bueno, contra Mirror Una especie de Mirror, chavales Así que bueno Bastante, bastante bien O sea, ha empezado jugando un globo al puente Que es bastante mala jugada Así que no Ganamos la partida Ok, a ver Vale Quiero cambiar mi mosquetera Ahí viene Bueno, bueno 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 Bueno